Si no te conociera bien, diría que algo te preocupa, je, je. Pues qué bueno que te conoces bien, porque estoy perfectamente. Je, je. Si tú lo dices... Timba, ¿me sirves más? ¿Preocupado? ¿De qué? Si soy el mejor comedor de toda la calle. ¿Qué digo de la calle? De todo el barco. No estoy preocupado. Timba, ¿me sirves un poco más, por favor? No puedo, miguelcrap.es ya se las ha comido todas, el gordo. ¿Qué? ¿Eso es imposible? Pues estaban buenísimas. Je, je, je. De todas formas, no tenía hambre. Miau. Oye, Mike Exe, ¿corres rápido? ¿Por qué? Ten, ponte la capa. ¿Qué quieres hacer? Gracias por las lentejas, volvemos después. Mmm, lo escuché por aquí, así que debería estar... Allí. Hola, Zenix, ¿quieres jugar? Eh, yo ya te dijo que no podías jugar así conmigo. Si corres ahora, tendrás 5 segundos de ventaja. Eh. Vamos, se va a escapar. Ayuda. Esto es divertido, ¿verdad? Ayuda. ¿Eh? ¿A Zenix? ¿Por qué corres? Solo estábamos jugando. Mike, ya habíamos hablado de esto, no puedes jugar así con a Zenix. Puede que para ti sea divertido, porque eres más... ...grande. Tampoco puedes jugar conmigo. Je, je, je. ¡Corre, Rexel! Sí. Corra, ni te desatrapo. Je, je, je. Je, je. Je, je, je. Mike Exe, no te ves muy bien. Je, je. ¿Eso es una lenteja? Je, je, je. Je, je. Je, je, je. Pues yo creo que no es una buena idea. Ah, no seas aguaciestas. ¿A ti no te gusta buscar diamantito? Oh, es que no eres tan bueno como yo buscando diamantito. ¿No tan bueno? Solo quiero jugar. Salgamos ya a buscar... ...diamante. ¿Eh? ¿Encontraste algo? No puedes cavar ahí, no hay soportes. ¡Esto se va a derrumbar! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ah! ¡Oh! 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 Que les jal faculty se están bienonda.